No preguntes Solo gózalo En eso tienes toda la razón Espera Es broma Aunque no me van a negar que es cierto Ahí si te agarro End of flashback Ah ya se puso buena la historia ¿Va a ver delicioso? Es que son hijos de... Bueno si va a ver delicioso o no Ah ya cállese viejo mamó Es... Ah ya se puso Sabe muy bien Y huevos el que diga que no Sabe muy bien Sabe hermoso Es una obra de arte ¿Vale? Si lo haré Lo haré Si es un saludo Yo lo haré ¿Vale? ¿Vale? Ah... Ok ¡Ey! ¡Excelente! Todo está saliendo muy bien Más tarde Sí ¿Por qué no? ¿Estáis preparados para ver cómo acaba esta historia? Yo no, la verdad Yo no, qué miedo ¿Qué pasó? ¡Hermano, qué pasó! ¿Por qué estoy entrando a tu flashback? ¡Ni siquiera sé quién eres! ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Así se habla Ya lo oyeron Y mientras tanto, los villanos de esta historia Acá entre nos Qué rica chuleta Señor, no seas así de despectivo No hables así, güey, ¿eh? ¿Y ya? Al día siguiente ¿Lo entiende? Lo entiende, lo entiende Lo entiende Lo entiende Gracias a Dios, lo entiende Wow, 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 wow ¿Qué? Está bien Esto da un poco de miedo, ¿eh, chicos? ¿Qué chingados pasa con esta vieja, güey? ¡Por qué noES sonrisa! ¿Venkę, ¿no? ¡Aaah! ¡Ah! ¿Quién es él? ¡Eh! ¡Ni puta idea! Está bien ¿Tú deviéis dar una pegada aquí? ¿Estáis aquí, Axel? Esa detective Es la pregunta correcta Es una respuesta válida la verdad Wow, no puedo creerlo No me lo esperaba Parece que la cosa va bien, ¿no? Hay ahí simpatía Vamos a ver cómo continúa esto Oye, viejo Creo que le gustó a esta chica Claro que sí, es tu esposa Ya entendí lo que tratas de hacer Ya entendí lo que estás tramando Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos A la cara No, es la puta No, no, no No, no No, no Yo, yo, yo Sí, sí, sí No, no, no No, no Gracias por ver el video.